Bienvenidos amigos de Motociclismo Extremo que nos sintonizan a través de la señal internacional de Fox Sports 3. Campeonato Latinoamericano de MX2 en Cuenca, Ecuador. Anuar Castillo, vámonos con todas las acciones. Gracias Antonio Arredondo, sean bienvenidos a la transmisión y en Camino a Cuenca nos encontramos con la belleza del Parque Nacional El Cajas. Ubicado en los Andes, las autoridades de la FIMELEA observando el paisaje, tomando fotos, llevándose un recuerdo magnífico de esta obra de la naturaleza única en el mundo. El parque está situado al sur del Ecuador en la provincia de Azuay, a 33 kilómetros al noroccidente de la ciudad de Cuenca. Los accesos más comunes al parque inician todos en Cuenca. Desde allí la vía colectora Cuenca-Puerto Inca, también llamada vía Cuenco-Moyeturo, atraviesa en control del Surocucho. En poco más de 30 minutos de viaje, más adelante esta misma carretera pasa orillas de la laguna a la toreadora donde está en el centro administrativo y de información del parque. Cuidado con las llamas, ya que utilizan esa zona de los Andes para pastorear, por eso los conductores deben tener precaución. Majestuoso el paisaje del Parque Nacional, formado principalmente por grandes elevaciones que guardan en su interior sistemas lacustres a manera de enormes cajas interconectadas. De aquí su nombre, Cajas. En el área no existe una marcada regularidad del clima, se dan frecuentes heladas y hay presencia permanente de lloviznas, garúa y neblina. Y nos vamos directamente a la ciudad de Cuenca. Oficialmente Santana de los Cuatro Ríos de Cuenca. Es una ciudad del centro sur de la República del Ecuador y es la capital de la provincia de la Azuay y de la región 6. Está situada en la parte meridional de la cordillera andina ecuatoriana. Su centro histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año de 1999. Es la llamada Atenas del Ecuador por su arquitectura, su diversidad cultural, sus aportes a las artes, ciencias y letras ecuatorianas. Y por ser el lugar de nacimiento de muchos personajes ilustres de la sociedad ecuatoriana. Y nos vamos a la conferencia de prensa a conocer a los MX2, los guerreros que estarán disputándose latinoamericano. Ante los medios de comunicación, Edgar Benelaula, promotor y piloto. No es fácil llevar a cabo el evento y concentrarse para competir en las carreras de veteranos. Un gran esfuerzo el que hace en el aula. Escuchemos a Vélez Sia. Muy bien, muy contento. Empezamos el año con el primer evento latinoamericano aquí en Cuenca. La pista está preciosa. También por primera vez se va a hacer ya la Copa de Veteranos. Eso me da muchísimo gusto. Va a quedar bonito. Realmente tenemos más de 20 pilotos en cada categoría. Pero mira, Toño, están los que deben de estar. Ni uno más, ni uno menos. Al final de cuentas, está el que quiso estar y el que le interesó estar. Definitivamente, así son las carreras. Poco a poco llegando los pilotos al parque extremo Honda de 1.700 metros. Edgar Benelaula coordinando los pormenores del latinoamericano. Checando que todo salga bien, platicando con los equipos. Vean, magnífico escenario el que vamos a tener. La FIMLA tiene la norma de respetar el medio ambiente. Por eso los equipos no deben tirar el aceite porque va directo al agua, a los ríos. Y no se trata de contaminar, sino de cuidar estas magníficas y hermosas postales que nos regala la naturaleza. En Ecuador, conciencia ambiental para los embajadores del deporte a nivel mundial. Ahí están los tapetes inteligentes. Con eso se evita que el aceite caiga a la tierra, le haga daño al ambiente. Sufra un impacto directo. ¿Dónde están? Continúa Edgar Benelaula platicando con todos, poniéndose de acuerdo con cada uno de los participantes. La seguridad es vital. Una imagen inédita, amigos. El indígena Zaraguro, Pablo Guamán de la 73, poniéndose al tú por tú con los grandes del motociclismo. Vean cómo las culturas se pueden mezclar. Y aquí nos están enseñando esta exhibición y será de los protagonistas en este latinoamericano. Fernando Mulano, responsable de cronometraje, apoyando en la revisión técnica para que todo salga bien, no haya irregularidades. Y los pilotos a la revisión médica, es importante checar sus signos vitales, que no tengan mareo, que lleguen sanos a la competencia, haciendo las pruebas, los reflejos. Para que puedan aguantar los dos grandes hits que se aproximan, es otro compromiso. La familia Benelaula, la esposa y la hija de Edgar Benelaula, al pendiente de todo, supervisando cada tramo del evento, es vital este apoyo. Y vámonos directo a la carrera. Listo los 20 competidores. La novedad del latinoamericano, el 73. Pablo Guamán, indígena zaraguro de la provincia de Loja, la tierra del maíz y la papa. Habitantes que decidieron involucrarse con el mundo de las carreras y que están causando efervescencia en esta edición de latinoamericano de Motocross. Todo listo, atentos a la señal. Preparándose los participantes con la vista al frente para librar la curva número uno. El momento más explosivo, concentrados al 100 y ven el momento más explosivo. Arranca la competencia, de inmediato hacer el filtro. 20 guerreros quieren la copa, empezando a luchar para llevarse la gloria a su país. Y veamos la perspectiva de José Chávez de Costa Rica. Arrancada feroz, creo yo le quería hacer el sándwich. También se le estaba yendo Esteban Mora. Andrés Benelaula toma el primer sitio, despegándose el piloto local. Espectaculares imágenes, vean cómo están haciendo los saltos dobles, domando a la gravedad, aprovechando al máximo la rampa para ir ganando lugares en la competencia. Lucha sin cuartel por todos lados. Esteban Mora de Costa Rica empieza a hacer de las suyas, a ponerle difícil el camino. Ya le hizo el rebase y ahora tendrá que ir previniendo más movimientos en su contra. Rebase espectacular que le hace Andrés Barros de Ecuador. Por dentro lo están sorprendiendo, también le empieza a aplicar la dosis. Juan Cordobés, el coyote, está poniéndose difícil la cosa. Tendrá que aplicarse a fondo José Chávez de Costa Rica, está cediendo muchas posiciones. Y esto no le conviene, regresamos. Regresamos amigos, se vienen dando con todo, vean el duelo. Intenta el block pass, Juan Dávalos, 514, sobre Brian Criollo, 22. Los dos buscan el segundo lugar, está haciendo una pelea de poder a poder. El de casa empieza a despegarse de su compatriota. Vean la derrapada de la 514. Precisamente Juan Dávalos perdió el control de su máquina, casi lo atropella. José Chávez del 82, así de intensa está la guerra. El público prendido, aprovechando toda la visión para ser testigo de estos magníficos duelos. Continúa José Chávez queriéndolos alcanzar, imprimiendo mayor velocidad. Ya empieza la cacería, los tiene a la vista. Regresamos para ver a Brian Criollo la pelea contra Andrés Barros. Entre los dos se han dado un intercambio constante de rebases y de diversas técnicas. Observando por dónde colar, se está estudiando la técnica, cómo pasarlos. Porque han sido unos muros difíciles de brincar. De ahí la complejidad y por qué latinoamericanos van los mejores pilotos de cada país. Continúan las acciones, la carrera se puso entretenida. Seguimos con José Chávez, concentrado en pensar cómo recupera los puestos perdidos en la arrancada. Volando en un salto doble, perfecto el aterrizaje. Y ahora vendrá con la firme intención y la ambición de no quedarse atrás. Ha sido un duelo de titanes el que estamos observando. No se han reservado nada. Le están poniendo el talento, las manos y la enjundia para no defraudar al público. Intensa la batalla por los primeros lugares. Va a atacar el coyote cordobés de la Atacunga. Se defiende Esteban Mora. Se cuela el coyote y él hace un toque de hombro. Esteban Mora lo expulsan con el high side. Y también aquí hay otro contacto entre la 7.31. Carlos Narváez y José Chávez. Veamos la repetición. Cómo ataca por dentro el cordobés. El coyote gana. La trayectoria se cuela. El 17 tienen el choque de cuerpo a cuerpo. Ricardo García con Esteban Mora. Y este le provoca el high side al piloto de la máquina 11. Ahora veamos desde la perspectiva de Chávez qué fue lo que ocurrió. Vean cómo sale expulsado Esteban Mora. Y se le alcanza a meter la 7.31. Carlos Narváez aprovechó la distracción. Dijo que había por dónde pasar. Y se coló. La bandera amarilla para proteger al piloto que sufrió el accidente. El público emocionado y prendido por el gran espectáculo que están ofreciendo los competidores del latinoamericano. La pista de 1.700 metros está resultando una chulada. Y los está sacando para dar el talento en esta batalla sin tregua. Mantienen la pelea por todos lados. Ha sido un ir y venir constante. Brian Criollo defendiéndose de los intentos por arrebatar el segundo lugar que lleva. Mientras José Chávez sigue aferrado a no salir de la zona de privilegio. Andrés Benelao, la rey de la prueba. Ha sido el domador de la competencia. Aplastando a los demás. Andrés va a los 314. Atacando la curva. No puede ser. Está perdiendo velocidad. Está siendo baja de la carrera. El piloto sudamericano. Una lástima para sus aspiraciones. Ve cómo sus colegas lo van dejando atrás. Al recibir la asistencia por parte de su equipo. Una situación frustrante para él. Los aficionados prendidos por ver este gran espectáculo montado por Edgar Benelaula. El promotor del Parque Extremo. Honda está haciendo que rujan al máximo las máquinas. El indígena zaraguro Pablo Guamán siendo constante. Una carrera notable. Enseñando su técnica. Y luciendo al máximo en la pista. El puntero es Andrés Benelaula. Amo y señor de la carrera. No le han visto ni el polvo. Vean cómo baja la pierna. Echando estilo. Demostrando que quiere llevar el latinoamericano a su terreno. Y que nadie más se lo arrebate. El público ecuatoriano de pie observando el motocross fieles a la disciplina. Cada que hay evento abarrotan los lugares y aquí no ha sido la excepción. La carrera se está volviendo para sobrevivir. Están en juego los primeros puntos de la corona. A seguir peleando por las posiciones. Mario Gutiérrez de Bolivia contra Cristian Montaleza de Ecuador. Cada uno efectuando la carrera. Ya que las posibilidades continúan abiertas a todos los participantes. Ataca el 32. Mario Gutiérrez contra Cristian Montaleza. 55. Parejos lado a lado. En la curva se define este magnífico duelo. Uy, se cayó Cristian Montaleza. 5 a 5. Hasta Mario Gutiérrez voltea para confirmar la acción. El montículo tapa al piloto. Pero es claro cómo tocó el piso. Una maniobra que nos tiene a todos en tensión. Así está de dura la pelea. Las asistencias para cubrir al número 55. El piloto afortunadamente salió ileso. Del golpe se está recuperando. Y tendrá que pensar en el kit número 2 del latinoamericano. Ha sido un ejercicio de valientes para aguantar contactos, tener la condición física y llevar hasta la meta las poderosas máquinas. La pista cubriendo con las especificaciones, una pista rápida, técnica, que al piloto le gusta y de inmediato se nota en cómo se maneja en un nivel de excelencia. Afortunadamente cayó la lluvia y eso provocó que no se levantara polvo. Al piloto le ayuda porque le da más tracción y le permite mostrar su actitud y el talento nato para el motocross. Ya hicieron varias líneas. De hecho, esto le da al piloto la facilidad de ir tomando sus decisiones. No tanto seguir lo que va a ser el día adelante. Y ya de acuerdo al criterio de competidores por donde va utilizando la pista. Benelau la ha sido un dominador de la carrera. El general de la prueba. No hay quien lo alcance todavía por la bandera de cuadros. Se la llevó el de casa. Ha sido una carrera espectacular. A definir el resto de las posiciones en una guerra sin cuartel que nos ha dejado atónitos por las acciones vibrantes que hemos tenido. Así quedaron los resultados del primer hit. Adiós en el aula en primero, segundo Brian Criollo, tercero Ricardo García, cuarto Carlos Narváez. Y en quinto concluye el coyote cordobés de Lata Cunga. Regresamos. Estamos de regreso, amigos de Motociclismo Extremo. Cámara a bordo. Continuamos con José Chávez, su papá, y dándole la buena víbora para esta segunda manga. A decidir todo en el latinoamericano. Vamos a ver cómo se reparten los puntos. Los aficionados atentos, emocionados. Se están llevando grandes imágenes. Se nota la respuesta del público al motocross, la alegría en todos lados del Parque Extremo Honda. Vean cómo están concentrados para ver el papá del coyote cordobés con los nervios expresando que ya viene el arranque. Los nervios a tope, concentrándose, esperando a que baje el arrancadero. Atenso, al mando más explosivo. Empieza la batalla. De inmediato acomodarse, porque es básico para ellos. El piloto local Andrés Benelaula de inmediato les gana la partida y se va al frente del pelotón. Pero veamos la perspectiva de José Chávez. Alanca la carrera, le empiezan a hacer el sándwich. Aprovecha todo eso para irse lejos. Andrés Benelaula se le escuela. Empieza a volar el de casa. Y el piloto de la 82 de Costa Rica, al ver esa situación inteligente, se va a ir por los puntos en lo que el resto del contingente está haciendo su trabajo. Un segundo lugar firme para José Chávez. Al llevarse pocas unidades de la carrera pasada, no tiene que arriesgar mucho. Por eso le deja la victoria a Andrés Benelaula. Y él firme para seguir en ese sitio que lo puede ubicar tercero de la general de Latinoamericano. Bueno, aquí se vale agarrar podios y también reconocer cuando no está cerca la gloria como acto de caballeros. Le recorta la distancia José Chávez a Benelaula. Tiene la disyuntiva de seguir atacando por el primer lugar o de plano ser mesurado y llevarse esos puntos. Se pega en la curva. José Chávez, en lo que Benelaula empieza a realizar la fuga. Ha sido hasta el momento una carrera de inteligencia. Pensar en qué me conviene más. Arriesgarlo todo o guardar lo que ya tengo seguro. Se vienen definiendo las posiciones. Ha sido una muestra de fuerza, de carácter, de conservar la condición física. Los pilotos han lucido al máximo en el circuito. Dando la pelea de Indígena Zaraguro, Pablo Guamán contra Marcelo Vázquez. Entre paisanos, la lucha por acabar la carrera ha sido una jornada espectacular para los indígenas zaraguros. Con orgullo observando a su familiar en la pista, luciéndose ya que ha sido toda una hazaña presentarse al latinoamericano y mostrar un cartel. Aguantan por todos lados porque ha sido un intercambio constante de peleas entre Carlos Narváez y Luis Chacón. Costa Rica contra Ecuador, Narváez se frena ya que Luis Chacón le quiere arrebatar la posición. Hasta el momento no se le ha concedido esa situación en lo que el Coyote Cordobés quiere el tercer lugar. Es ahora o nunca. Desperdicia el rebaseo. Se queda a la mitad de la gloria. Se ataca por fuera el Coyote Cordobés. Logró en el salto el rebase. Empieza a acelerar. Le gustó la maniobra al piloto. Uy, continúan los heridos, amigos. Ya están agotados. La pista ha sido un ejercicio difícil para los pilotos. José Chávez coronando el segundo sitio. Fue una maniobra pensada. Con sabiduría se vio maduro. Y con esto puede agarrar el tercero general del latinoamericano. Así quedó la segunda manga. Gana Andrés Benelaula. Segundo José Chávez. Tercero el Coyote Cordobés. Cuarto Brian Creary. Y en quinto cierra Ricardo García. Y la copa latinoamericana MX2 se queda en casa en manos de Andrés Benelaula. Y con esto, amigos, nos despedimos. Anuar Castillo, muchas gracias. Nos vemos para la próxima. Gracias, Antona Redondo Ercuen. Amigos, que cada carrera es una aventura. Amigos de Motociclismo Extremo. Estamos culminando esta válida latinoamericana. Y nos encontramos con Oriel Peregrina, que es el director de carrera. Cuéntanos cómo terminó este un resumen de esta gran carrera. Bueno, la verdad que excelente. La calidad de piloto de la MX2, muy fuerte. El local que era Benenaula era el favorito, lógicamente. Hizo su casta aquí en casa. No se dejó que los extranjeros le quitaran el título. La verdad que el desempeño de la carrera fue excelente. La organización, muy buena. Un gusto compartir con usted. Cuéntenos el balance de todo este campeonato latinoamericano de MX2. Pues, gracias a Dios, no tuvimos ningún tipo de contratiempo ni percance. Os quiero agradecer a la organización, al señor Edgar Benelaula, a la Federación Ecuatoriana, a la FIM Latinoamérica, que también ha hecho posible que este evento se dé. Y tanto también a Fox América por estar aquí con nosotros. Diez años han pasado desde que esta provincia acogió un campeonato latinoamericano. Y hoy por hoy, pues, nuevamente logramos hacerlo junto con excelentes deportistas de más de cuatro países. Y más todavía cuando la Copa Latinoamericana se quedó en casa. Y nos encontramos con Brian Criollo, segundo lugar en este campeonato latinoamericano. Cuéntanos, ¿cómo te sientes? Bueno, me siento muy contento. Hace años que no me había subido a un podio internacional, ¿no? Y esta vez no fue la excepción. Nos fuimos con mucha garra, con mucho corazón, con mucho apoyo de todos los ecuatorianos. Bueno, un saludo a todos los televidentes, a Fox Sport, a todos los que me apoyan, a mi familia, principalmente a Dios que está ahí presente. Y estamos con el tercer lugar. José Chávez, ¿cómo te sientes? Bueno, realmente muy contento, ya que, bueno, primero, la gracias a Dios, a Fox Sport por la transmisión. Segundo, muy contento porque el primer hit, pues, tuve una mala salida. Pero el segundo salimos a darlo todo. Y, pues, gracias a Dios se nos dio el resultado para un podio, para mi país. Y muy, muy feliz, me veo muy contento. Amigos de Motociclismo Extremo, estamos ya con el campeón latinoamericano de MX2. Andrés, cuéntanos, ¿cómo estás? Feliz, muy contento, pues, cada esfuerzo valió la pena. Hoy por hoy este título le dedico a mis padres por el importante apoyo a todos mis patrocinadores. Mr. Motorcycle, Honda, Service, Ariet, EBC, RG3, Pirelli, Dark Design. Muchísimas gracias, Motul, Abel, muchísimas gracias, pues, es importante para mí su apoyo. Y, pues, toda la gente, impresionante el apoyo de ellos. Correr en casa realmente es increíble, ¿no? Y qué mejor con este título latinoamericano. Y, pues, toda la gente, impresionante el apoyo de ellos.